La actriz Marisa Porcel, que saltó a la fama por su papel de Pepa en la serie Escenas de Matrimonio, ha fallecido a los 74 años de edad. Así lo ha dado a conocer el portal Madridesteatro en su cuenta de Twitter. Marisa interpretaba a Pepa en la serie Escenas de Matrimonio, una esposa peculiar que reflejaba en clave de humor el matrimonio tradicional español junto al actor Pepe Ruiz, que hacía el papel de su marido Abelino y con el que compartió pantalla entre 2007 y 2009. Natural de Zaragoza, la actriz inició su carrera profesional en el teatro, especializada en comedia. A lo largo de toda su dilatada trayectoria profesional ha actuado en muchas obras de teatro, películas y otras series como la que se avecina a Quinoe Quien Viva, La Familia Mata, Médico de Familia o Farmacia de Guardia. Muchos artistas y compañeros de trabajo han querido despedirse de Marisa en las redes sociales, que se han llenado de cientos de mensajes de amor que recuerdan y agradecen los momentos que nos ha dado esta gran actriz española.